Le va a pegar a la pelota, cuello bien en el centro, cerrado, quedó ahí nomás. ¡El Monito! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Tacuarembó! ¡El Monito Piris! Luego de una serie de rebotes adentro del área. El Monito la calzó de derecha, le pegó, rebotó en el trayecto y descolocó al golero. Tacuarembó marca el primero a los 6 minutos de este primer tiempo. Tacuarembó 1 a Artigas 0. El Monito Gonzalo Piris anduvo haciendo ya de la suya una monada. Con esa monada, Tacuarembó le está ganando a Artigas 1 a 0. El Monito Piris, arranca Piris, va el Monito, cruza la mitad de la cancha, pasa por Octavio Siqueira, habilitado, entra Octavio, viene el segundo. ¡Gol! 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 ¡No Tacuarembó, señores! Octavio Siqueira, a mi gusto también en offside, pero el asistente está mejor ubicado, Víctor. Te lo canté en plena jugada, a offside de Octavio Siqueira, de cualquier forma, ¿qué le importa, Tacuarembó? Todo eso, si la metió como podrida esa pelota, Gonzalo Mono Piris, la metió para el pase fundamental, para que marcara el segundo tanto el conjunto rojiblanco Octavio Siqueira. La tiene el Monito Piris, va Piris, da la pelota, da la pelota, la tiene Piris, sigue Piris, va Piris, se quiere escapar, lo tiene Octavio Siqueira, gran pase por Octavio, arranca Octavio, se viene por la derecha, entra al área, si se cae penal, penal, sí, penal, 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 penal para Tacuarembó puede estar el tercero, Víctor. Pero qué jugada la del Monito Piris, ¿no? Dejó a tres por el camino, le metió otra vez una pelota espectacular para Octavio Siqueira, ingresa al área con pelota dominada y finalmente le convierte en penal, penal que va a ser ejecutado seguramente por Octavio. Señores, y dije, si se caía era penal, lo tocaron, trastabilló y creo que se tiró para que el juez cobrara justamente. En este caso perdió la vertical, si no caía igual era penal, ¿no? Exactamente. Señores, le va a pegar a Octavio Siqueira en busca del tercero, en el arco está Andrés Paz, buen golero, ¿eh? A ver cómo le pega a Octavio, va a llegar el 9, perdón, el 18. 9 por 2, 18. Esa fue la cuenta que dice. Le va a pegar a Octavio Siqueira. Va a llegar el 18, señores, le va a pegar a Octavio. Viene Octavio. Gol de Tacuarembó, señores. Octavio Siqueira, el tercero de Tacuarembó. Tacuarembó, 3. Artigas, nada. Y llegó el goleador del campeonato del interior con 12 goles. Octavio Siqueira de Arulat pone el 3 a 0. Parece mentira, Tacuarembó, 3. Artigas, 0. Tiene Ney, sigue pintado, va pintado, toca el medio. Para Octavio Siqueira, habilitado, entra al área. ¡Ya viene el gol! ¡Gol! 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 Leche Churi. Robert Leche Churi, señores, marca el cuarto. Tacuarembó, golea, Artigas, 4 a 0 en 3 minutos de este segundo tiempo. ¡Qué jugada! Otra vez Luis Ney, pintado por derecha, dejando el tendal. Para dejar ahí solo a Octavio Siqueira, que ante la intervención del guardameta, apareció Hugo Robert Eche Churi. Tacuarembó gana 4 a 0 al inicio del segundo tiempo. Pelota que va para lejera. ¡Qué barbaridad, Víctor Leites! La tiene Monito Píriz. Va al número 10. ¡Enganchá Píriz! ¡Uh! Le tiraron una patada. Va al monito, va al monito, va al monito. Va y le pega el arco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gerti ganó! ¡El tacuarembó! ¡El tacuarembó! ¡El monito Píriz! ¡Qué golazo, Víctor! Creo que se desquitó de la patada que le tiraron hace segundos antes de esa jugada, de ese gol. ¡Se desquitó con un verdadero golazo! El mono es loco, no sabe que está jugando con fuego. Hizo el quinto tanto. Cerrá y vamos, hermano. Hay que ir con precaución igual, Artigas, porque pueden pasar muchas cosas. ¿Recuerda el partido con Maldonado en Maldonado? Le va a pegar a la pelota el Tian. Va a llegar Cuello. ¿Va a venir el centro o el tiro al arco? Centro, tiro al arco. Va a venir Cuello. Tiro al arco de Cuello. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Lajera! ¡Gol! ¡Lajera Barrios! Marca el sexto Tacuarembó, seis. Sí, señores, escuchó bien. Tacuarembó, seis. Artigas, nada. Tacuarembó convierte el sexto gol. ¿Viene a buscar goles? ¿Viene a buscar goles? ¿Viene a buscar goles? Deme media docena. ¿Viene a buscar goles? ¿Qué momento está viendo Tacuarembó, eh? Momento excepcional donde esta diferencia es importante para ir a jugar a Artigas y ver qué pasa allá en el Estadio Matías González.